Suplementos de fibra contra el estreñimiento. Suplementos fibra estreñimiento El estreñimiento tiende a ser considerado generalmente como un problema común, que en la mayoría de los casos, puede llegar a ser prevenible, en especial cuando la persona consume alimentos ricos en fibra. en cualquier caso, lo cierto es que muchas personas desconocen como consumir mas fibra en su dieta, desconociendo a su vez muchos de los beneficios de la fibra, que especialmente nos aporta para el buen funcionamiento de nuestros intestinos. según muchos especialistas en salud, cuando una persona pasa dos días sin poder ir al baño, podría ser un síntoma propio del estreñimiento, de forma que, antes de que sea muy tarde, se deben adoptar una serie de consejos básicos que ayuden a aliviar los síntomas, a la vez que eviten que el problema pueda ir a mas. uno de estos consejos es el de tomar al menos dos litros de agua al día, comer mas fruta y verdura diariamente y practicar ejercicio físico. no obstante, y sobre todo cuando el estreñimiento tiende a ser crónico, lo ideal es optar por determinados suplementos de fibra, tan útiles como recomendados contra este molesto problema de salud. suplementos de fibra contra el estreñimiento los suplementos de fibra contra el estreñimiento pueden llegar a convertirse en la solución ideal cuando, por ejemplo, nos encontramos ante un caso de estreñimiento crónico, en el que la fibra de los alimentos consumidos diariamente no tiende a ser suficiente. estos suplementos de fibra son ideales para facilitar un mejor tránsito intestinal, y además destacan por ser tan sanos como naturales. eso si, debes tener en cuenta que estos suplementos tienden a actuar a medio plazo, a la par que pueden surgir determinados síntomas molestos, como es el caso de distensión abdominal o gases, flatulencias. en cualquier caso, estos síntomas desaparecen con el paso de los días, mejorando poco a poco. además, debes tener en cuenta que este tipo de productos deben ser consumidos poco a poco, aumentando la dosis poco a poco. por ejemplo, puedes empezar tomándolo dos veces al día. solo así podrás evitar la mayoría de los síntomas o inconvenientes más molestos. suplementos de fibra, donde comprarlos, los suplementos de fibra pueden ser adquiridos tanto en farmacias como en herbolarios y tiendas de dietética. en este sentido, lo más recomendado es que preguntes siempre a la persona que te lo venderá, el cual te ayudará a encontrar el que mejor te irá. conoce más sobre los diferentes suplementos alimenticios y los suplementos nutricionales que puedes encontrar actualmente en el mercado.